Música Con cariño me presento, para ustedes soy Juan George Oigan bien, Juan George, no crean que por mi apellido yo vengo de Nueva York Yo vengo desde Yaritavo y defiendo mi folclor, con mi vida y con mi alma porque soy compositor Oiganme señor, llanero, le está cantando el palito, el beso que usted maltrata y menosprecia en su disco Si usted supiera, llanero, se lo diera por escrito, pero para que me entienda con versos yo le replico Con versos yo le replico, primero de con mi novia, quien me dio, te autorizo Para defender mi amor de la boca de ese tipo, para empezar le diré, no diga que se la quito Usted no ha tenido nada, siquiera vaya al registro, sus padres no me impusieron, le encontré por instinto Que busque el mejor camino, para un futuro bonito Alicoteca hacia playa, es cierto que yo le invito, pero te lo voy a chaparrales, como si ellos fueran un bicho Lalo de computadoras y todos los brazos de equipos, a lo ardebata y coseros, ese empiado es lo repito En la piso en mi chaqueta y ese anillo que usted ha visto, adorno de los perfumes y bombones exquisitos No se compara jamás con los regalos de un limpio, como una vez que vivían en la época de Cristo La canta de chana y la lana, sacan en el piel de ricos, porque esos pelos y cueros, venían quedando brincos El jabón no se lo echó, porque dañaba sus risos, y la papá de suelo, esa ni el perro la quiso Porque estaba pichinancia, y muy muy bien en el piso Que si le lleve un compacto, en un hilo ya distinto, pero si yo lo encargamos Y hay una frase que cito, de música de fronteras, es lo que siempre se ha dicho Un chino que cante bueno, o de cualquier otro sitio, lo preferente es que a usted, con sus calles y sus gritos Sus tigres hasta de ambos, y ella me revuelve el filtro ¡Ata! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos pa' delante, pa' delante! ¡Vamos! ¡Ata! ¡Ata! ¡Que revuelven los cordones! ¡Que revuelven los cordones! ¡Escúcheme a estorbita! Escúchame a estos pinzas, que ahorita en este momento les voy a dar una pinza A todo el que está presente y el que me pueda escuchar A los hombres y mujeres, el que me pueda escuchar A los que no han parido todavía me tienen que apoyar A mí me tienen que apoyar, les voy a pedir un favor, se los pido de verdad Aplausos pero sabrosos para todas las mamás Saludamos a David, David el doble de Juanchón Ok, saludamos también a mi pana Juan que viene de Florida Presidente de Gaito, el popular zurdo, Ana Gabriel de Barranilla Cuidado, alma Pa' los panas de negro que están allá los chinchazos ¡Agua! Y pa' los pezoneros que me traigan agua, que me quemo Por favor Vamos Hoy no vinieron bailadores ver la sienta Hola Nos fuimos Ese rancho que ofreció estaba lleno de chiripos El chincarín gallina la sanidad tiene previsto Que mandaron transuradas, que se dio de sin permiso Su racismo de topo y su cachicamo frito Y su cachicamo frito De Guadalajamo, Serrano, Alcaldea, en el caso suizo Su bota con rey sombreros, adornos y periquitos Ya no deslumbran a nadie, no hay oro por espejitos Que si tenías pelo largo Eso no es ningún delito Porque es caseado y peinado y no cortado a borricos Los pantalones con rotos para que sepa el estrito Que son de muy buena marca, la etiqueta le repito Compré los de Gip París Por eso no le permito Que me salte de mendigo Marcelino y muchachito Ese es el sencillo que usaba nuestro búscalo de Cristo Cuando habla de lado izquierdo, no hay duda ni en el mismo De que uno como varón cumple con los requisitos El dinero que me dan, eso es solo un compromiso Porque yo soy estudiante y después lo multiplico Ya casi voy a graduarme dentro de poco y aviso Y eso de que va a pegarme de abierto que ya estoy listo Pero no para pelear, pues va contra mis principios Ese era cuando los perros se amarraron con chorizo Solo por amenazarme, ya lo está esperando un juicio Compararme con ustedes, eso no lo necesito Ser igual de comparar un perro con un ministro Tengo alcoolietas y plata y ustedes han ido del litio Es cierto que soy un pavo Es cierto que soy un pavo Muy cierto que soy un pavo Moderno, moderno, pero sin vicios Ni uno